¿Qué dice la propuesta de Nueva Constitución sobre integridad y anticorrupción? En la propuesta, se reconoce que la corrupción es contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático. A su vez, establece que el Estado debe promover la integridad de la función pública y erradicar la corrupción en todas sus formas. Entre algunas normas, se asegura la confidencialidad y protección para quienes denuncien estos hechos. También establece que personas condenadas por delitos de corrupción no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular. Se consideran también mecanismos para prevenir los conflictos de intereses y normas de transparencia y rendición de cuentas. Infórmate y vota. Este es un mensaje del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile.